No puedo estar sin ti Sin ti mi vida amor Y el sentido Con la sangre te respiro Mi asfixia me manda si no estoy contigo Necesito estar contigo Para sentir que no he muerto y que aún no eres hoy No puedo estar contigo Son muy tristes mis besos Y me quebro la mente pensando en tus recuerdos Quisiera volver contigo Que ofenda el dragón si yo vengo contigo Necesito estar contigo Y me quebro el dragón si no estoy contigo Y me quebro el dragón si no estoy contigo Tienes sentido Tienes sentido Tienes sentido Tienes sentido Tienes sentido Tienesected Tienes sentido Tienes Tienes sentido Tienes sentido Gracias.